¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo. ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario, recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado. Y te pregunto a vos, a vos, a vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Para vos, para vos. ¿Cuánto dura una hora para vos? Domingo 8 de noviembre seguimos en la Plaza José Mármol. Estamos con la gente de Caminantes. Por primera vez lo vimos en vivo, la verdad, impresionante. La rompieron, la gente acá en la plaza se acercaba a averiguar de dónde era la gente de Caminantes. Ellos se van a presentar y van a decir qué hace cada uno en la banda. Yo soy el zurdo cantante de Caminantes Reggae. Yo soy Juan Gabaterista de la banda. Santi, las teclas. Juancho, viento y ruido, como siempre. Beto, bajo. Maxi, más conocido como Mentus, trompeta. Dos chicos, Pablo en primera guitarra. Santiago, en vos. Dale, Santiago. Guitarrista. ¿Eh? Guitarrista. Guitarrista. Santiago, guitarrista. Leonardo en la percusión. Robert. Robert, que se tuvo que ir a llevar al nene en primera guitarra también. Y el sí que le pone la voz. Ah, y el sí también, vos. Somos muchos, somos diez. ¿Cuántos son en Caminantes? Diez en total, somos diez integrantes. Cuesta, cuesta juntarlos a todos. Bueno, y la historia de la banda, una reseña, ¿quién me la cuenta? Una reseña por ahora es muy cortita, pero lleva muchos años. Cuando éramos muy chicos, quince, dieciséis, diecisiete años, empezamos a tocar con Juanca y Robert en una banda punk que practicábamos en la sala de él. Y después el destino que quiso que nos esparemos durante diez años. Siempre siendo amigos, pero haciendo proyectos diferentes. Y hace ya ocho meses que juntamos en casa y decidimos armar el Caminante Rey. Hace ocho meses que están con esta formación. Con esta formación, con este proyecto, hace ocho meses. ¿Y es fácil sostener una banda con tantos integrantes? No, cuesta demasiado. Es como dice Juancho, un gran hermano en casa. ¿Qué es lo que más cuesta? Y juntarnos todos, el tiempo, la disposición de tiempo. Cada uno tiene sus responsabilidades, trabajo, familia. Y cuesta mucho juntarnos. Creo que una o dos veces haremos ensayado los diez juntos. ¿Y ya tienen temas propios? Sí, tenemos armados, armados, ocho temas. Que ya empezamos a grabar nuestro primer demo. ¿Y de qué hablan? ¿A qué le hablan esos temas? Un poco variado. Un poco creo que hablar de las cosas que pasan en esta Argentina. Un poco de las creencias de cada uno. De cosas que queremos rescatar. Por ejemplo, alas, un tema que se llama alas. Habla de la gente mayor. De un poco el respeto que se perdió a la gente mayor. Que creo que personalmente hay que escucharlas. Que tienen mucha sabiduría. Cosas que tenemos que aprender. Y ese tema habla un poco de eso. Después, bueno, somos más un poco de esta movida que se está gestando acá en esta plaza. Esas cosas, de hacer cosas, arte, al aire libre, esas cosas. Vos hoy hablabas en el escenario de recuperar las plazas. Exactamente, sí. Recuperar los espacios públicos. Que basta de chicos encerrados en sus casas con la computadora, mirando tele. ¿Qué pasa en el barrio? Que en el mundo de las comunicaciones estamos menos comunicados que nunca. ¿Cómo puede ser eso? Con internet y todo. ¿Cuántos años tienes, Santi? ¿Cuántos años? Decís cuatro. Cuatro. Cuatro años. ¿Y así cuánto que está ahí arriba de la escena de un caminante? Tiene más novias que hay. Once días. Once, once días. Ah, me dicen que tiene más novias que años. ¿Cuántas novias tiene? Cuatro. ¿Cuatro novias? Cuatro ayer nada más. Y es así, ¿no? Estás arriba del escenario y es normal que tenga un montón de novias. ¿Por qué caminantes? Un poco caminantes salió por, bueno, lo que también de hace 15 años que de chicos hacemos música e intentamos, intentamos buscar en un lugar donde encontrarnos y cada uno por ahí por el primero con proyectos diferentes, pero siempre, siempre juntarnos, hablar y siempre para el mismo lado, la música, la música y un poco de eso, de pelearla y luchar y bueno, seguir haciendo esto. ¿Próximas fechas? Próximas fechas tenemos el 5 de diciembre en el Club Bercelia en Quilmes, en la calle Álvarez 385, entre Avellaneda y Ameguino, con una banda que se llama Será que Da, que son de Capital, que es un agente amiga que también está muy, muy, pero muy bueno, recomendable. ¿Y en internet los encontramos ya en algún lado? Tenemos un Fotolog, bueno, www.fotolog.com barra Caminantes Reggae y después tenemos el Facebook, que es Reggae Music Caminantes, que ahí no pueden encontrar. Última pregunta ya. ¿Tengo algo por decir? Muchas gracias por habernos invitado a este festival. Antes de la última pregunta, una frase de todas las letras que defina la banda. A ver, qué difícil, qué responsabilidad. Simple y natural. Puede ser esa. Simple y natural es nuestra forma de andar. Bien ahí, ahora sí, última pregunta. ¿Cuánto dura una hora para Caminantes Reggae? ¿Cuánto dura una hora para vos? Es una pregunta muy difícil. ¿Una hora con respecto a qué? Al tiempo, al... ¿Te la dejo pensar? ¿Cuánto dura una hora para vos? Lo que yo quiera. Dale que dale. Dura lo que dura un ferne con amigos, loco, de estar ahí arriba del escenario, de flotar. Una hora dura lo que toca, lo que dura la lista para tocar con Caminantes Reggae, pero eso dura una hora. Primero 60 minutos y después, bueno, una hora de reírme con mis amigos en el escenario, en algún ensayo, en cualquier lugar con ellos, es bárbaro. A ver, Santi, ¿cuánto dura una hora para vos? Como quiera. Un aplauso para la banda. Gracias, Caminantes. Gracias. Saludos. 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 Música Tu piel negra que aparece, cada vez que miro el cielo, intentando respirar Vivo en el cierro de tus muros, imagen en ese tono gris, ya no existe el color Música Nuestros ríos que se secan, y tu fábrica da huecas, esa máquina de mandatos Nuestros ríos que se secan, y tu fábrica da huecas, esa máquina de mandatos Música Cambio chorizo a mi tierra Música 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 Y le canto allá que me dieras a Dios, le confesaba a mi Dios, oh no, por cierto. Y le canto allá que me dieras a Dios. Y le canto allá que me dieras a Dios, oh no, por cierto.